Chicas, comenzamos enrollando nuestro listón en el vaquicero. Le corté para poder no hacer muy largo el video. Como ven, ya se los había enseñado en el live. A continuación, vamos con esa parte. Estoy utilizando una tira de 17 centímetros por 4 centímetros de ancho. Voy a pegar mis puntas para que se pegue en lo que seca. Vamos a reservar. Necesitamos otra tira de 2.5 por 7 centímetros de largo. Cortamos, sellamos y doblamos de esa manera y pegamos ahí. Reservamos. A continuación, vamos a hacer nuestra flor tulipán. Para eso necesitamos una tira de 51 centímetros. 51.5. Y comenzamos doblando de esta manera. Medimos 8 centímetros de nuestra punta hacia abajo. Acomodamos. Nos debe dar los 8 centímetros. Desdoblo, vuelvo a doblar para que quede exactamente los 8 centímetros. Ahí está. Ahora voy a pegar en la parte de abajo para que no se me mueva mi listón y pueda yo realizar mi flor. Doblamos hacia atrás. Doblamos hacia enfrente. Acomodamos. Doblamos hacia atrás y hacia enfrente. Lo vuelvo a desbaratar para que este me quede perfecto como yo lo quiero. Primero, hacemos los mismos dobleces y vamos a emparejar en la parte de hasta abajo. Coloco un alfiler. Acomodamos perfectamente. Y arreglamos. Vamos a dar 12 puntadas en toda la parte de abajo de nuestra flor. Ya que terminé, vuelvo a pasar mi aguja y ahí doy mi remate. Ya que terminé, ahí doy el remate. Terminamos, jarlamos, apretamos y cortamos. Ahora, damos una acomodada en la parte de atrás. Ya saben, yo le pongo una botita de silicón para que no se mueva ya mi flor y quede como yo quiero. Así queda. Ahora, damos este, quemamos abajo y así queda la flor. Ahora vamos a doblar hacia adentro, así como está. Y vamos a dar 6 puntadas. Amarramos. Y acomodamos. Aquí voy a dar mi remate. Y listo. Ahora voy a tapar la parte de en medio con mi listón de medio centímetro. Doy dos vueltas, sello lo que sepultó de sila y aquí cortamos y pegamos. Ok. A continuación, ahora vamos a armar nuestra flor. Comienzo pegando mi lapicero en la flor tulipán de esta manera. Ahora voy a colocar esta, le coloco silicón, pegamos, pego hacia los lados también. Y ahora le ponemos esta parte igual en la parte de abajo, pegamos primero. Después voy a levantar un poquito para pegarlo y quede más seguro y no se despegue. Y así queda mi flor. Vamos a sellar, quitándole todos los hilitos del silicón. Ahora en la parte de atrás voy a pegarle un pedacito de listón de aproximadamente 4 centímetros y medio de largo. Pegamos. Pegamos a los lados, nada más un poquito para que no se despegue. Esto es para que no se vea en la parte de atrás el terminado de mi flor. Y ponemos en la parte de abajo también, doblamos hacia adentro y así es como queda. Ahora voy a colocarle unas piedritas como decoración final. Aquí le voy a poner unas gotitas de silicón. Pegué tres porque se me había manchado, pero con cuidado le colocamos unas gotitas pequeñas de silicón. A mí se me pasó, pero no pasa nada. Ya que terminamos de ponerlos, le pasamos este, el encendedor para que quitarle el exceso del silicón. O dejamos secar y se lo podemos ir quitando poco a poco. Entonces ya le puse aquí tres puntitos de silicón frío. Y ahora voy a colocar mis piedra cristal y las coloco. Entonces yo me pasé un poquito de silicón, no pasa nada. Aquí lo podemos ir quitando con un poco de calor de nuestro encendedor. Presiono para que se peguen. Aquí le estoy quitando un poco de silicón, pero mejor lo voy a dejar a que seque. Y ya nada más le voy a ir quitando poco a poco este detallito del silicón que le quedó. Aquí le voy presionando para que pegue y no se vayan a caer mis piedras. Y así quedó mi, aquí le voy a dar un poquito de calor nada más para que el silicón no se note. Y así es como queda el resultado de la flor tulipán completa. En otro video les voy a hacer nada más la pura flor. Ya saben cómo forrar este, el lapicero.